Estos chicos obtuvieron la medalla de bronce en la Olimpiada de Biología realizada en la provincia de Córdoba a nivel nacional. Estamos hablando del nivel 1, ¿no? El nivel 1, exactamente. Esto, pasaron varias etapas, se hizo primero un examen a nivel colegial, en el cual se armó este grupo, después compitieron a nivel intercolegial y eso se clasificaban solamente 60 equipos de todo el país. Y luego en la instancia nacional, obviamente quedaron tercer lugar a nivel nacional. Bueno, vamos a ir presentándolos. ¿Tu nombre? Me llamo Juan. Bueno, Juan, contanos tu experiencia, cómo fue para vos participar de estas Olimpiadas. Y la verdad, una experiencia muy linda porque podemos conocernos con otras personas, tener relación. Conocimos a personas de la escuela normal y luego una vez clasificado en Córdoba, conocimos a personas que son de otras provincias y pudimos intercambiar opiniones. Cabe resaltar que esto se pudo hacer gracias a la colaboración del municipio con los pasajes, de la institución que nos brindó el material y gracias a la ayuda del profesor Ariel que nos brindó su conocimiento, su tiempo y al profesor Falcón que gestionó los pasajes en el municipio. Bueno, a ver, ¿tu nombre? Buen día, Tomás. Bueno, Tomás, ¿qué me podés contar de lo que ha significado? Bueno, acá tenés un libro también, ¿no? Sí, este libro que por suerte salimos sorteados. Sortearon dos libros. El primero nos tocó a nosotros y después la medalla, claro. Yo también quiero completar los agradecimientos de mi compañero a la profesora Yolanda Vitarello porque gracias a sus esfuerzos se dan estos frutos porque ella fue la responsable. Muchas cosas son gracias a ella porque ella antes era la que administraba el área de biología. Y eso es que ella ya ha ido también te da un incentivo a seguir procurando y perseverando en intentar cumplir sus sueños. Bueno, qué bien, ¿eh? Recordar y hablar de esto también. Bueno, ¿tu nombre? Santiago. Bueno, Santiago, te veo muy canchero, te gustó mucho, lo pasaron muy bien. Hablamos del turismo, fue lindo, pero las Olimpiadas estuvo muy bien también, ¿no? Sí, y la verdad que es muy linda experiencia porque además de conocer otros lugares, te queda la experiencia de conocer otros chicos, otros profesores y también el hábito de estudio que te queda que te va a servir para el futuro también. Además, entre tantas escuelas, una medalla de bronce es importantísima, ¿no? Y sí, porque la verdad que nosotros este año fuimos la primera vez que nos fuimos hasta Río Cuarto y la primera vez que nos fuimos y sacamos tercer puesto y es muy lindo. Ahora ya te da ganas de seguir, ya tienen esa idea, lo hablaron con el profe para otros años también. Sí, ellos el año que viene ya pasan al nivel 2, pero yo tengo, a mí me queda otro año más de nivel 1.